¡Suscríbete al canal! Tuve la oportunidad de estar con Saibaba y es como que me entró una especie de onda espiritual, eso me puso muy contento, me encontré yo mismo hace mucho que no me veía, digamos, con nada. Y le dije a Marcelo que me gustaría escribir un libro, un libro de vivencias, porque yo en un rincón del corazón también soy poeta. ¿Sos poeta? ¿Se puede pedir que recite algo de lo que... Eh, por supuesto, él tocó el órgano, cantó una canción, hicimos chistes. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Bueno, yo les puedo, les voy a pedir un favor. Por favor, lo que yo voy a interpretar es lo que va a estar escrito en este libro, donde voy a hacer unas poesías, unas prosas seguidas de un contenido espiritual. Así que, la prisa, si pueden bajar un poquito las luces. ¡Oh! ¡No! Voy a interpretar para ustedes, de mi primer y único libro, unas loas. ¿Lobas? Loas. Unas loas que aprendí en la India. ¿Cuál qué? ¿Qué hace? No se hace nada. ¿Qué hace? El espíritu. El espíritu. ¿Qué es el espíritu? Se ríe. Hay que aprender. Hay que aprender a sacar lo mejor de cada uno. Hay que expulsar. Hay que expulsar esos demonios. ¿Para qué salgan? Esto es un esposo, eh. ¿Cómo le decimos a un extraterrestre que es el espíritu? Que es el alma. ¿Cómo hacemos? No. ¿Cómo hacemos para limpiar nuestro corazón? El espíritu. Se ríen todos. Se tapan con el casco. Albergue a cosas en nuestro interior. El único serio es Moisés. El espíritu es impenetrable cual selva de Amazonas. Saquemos. Saquemos todo. Todo lo que hace daño. Todo lo que no es mágico. Saquemos lo malo. ¿Qué eructo? Se estentó, ¿no? Saquemos todo. Pará, 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 ¿de quién te reí, Moisés? ¿Pero de quién te reí? Tal, pibe, vos te reí también. Yo soy un respetuoso, viejo. Pero no puede ser. Tal, pibe, hay concentrado haciendo lo suyo. Vos te quedás de la risa. El otro y otro también estén talados también. No, no. Yo quiero decir que estás equivocado. En ningún momento me reí. Yo les cuento una cosa. Yo fui a la India. Yo soy una persona más cambiada. Yo estoy más relajado. Yo no soy el mismo agresivo que era antes. Yo les pido, por favor... Corten esto. No, no, no. Esto no puede salir a la ley. Yo les pido, por favor, un poco de respeto. Porque el espíritu es fundamental hoy en día. Y me parece que no corresponde que se rían, Moisés. Vos has hecho cosas en las cuales causaban bastante gracia, bastante que desear. Sí. Sí, ¿y...? Yo no me reí. Yo no me reí tampoco. Me parece bárbaro. Pero si yo me pongo a hacer arte, como lo que acabo de hacer recién, que te acabo de pintar... No te podés reír en mi cara. Yo no me reí, negro. Pero te aseguro que no me reí. Se escuchaba la risa. Eran estos que se reían. No, me parece que no me reí. Sí, la podemos terminar perfectamente. Pero, flaquito, primero que no me gusta hablar a mí con gente que no veo yo. Segundo, yo no tengo por qué... Yo laburo todos los días con este. Así que yo lo que te pido, no le grites, porque después me vas a crear problemas a mí en mi emisión. Yo lo que te pido es lo siguiente. Te lo digo con... Yo te digo la verdad. Yo soy un tipo respetuoso. Soy un tipo respetuoso. Y por eso no te mando a la mierda. ¿Verdad? No, no, porque soy respetuoso. No, no, justamente, porque soy respetuoso. Porque si yo no sería un tipo educado, no sería un tipo de familia, te tendría que mandar a la madre que lo parió. Yo lo hago. Yo lo hago. No, no, no. Se terminó la emisión. Se terminó todo. Tómate la voz. Porque este estudio es mío. Te señalo. Este es mi programa. Es un programa serio. Y yo te juro que esto no lo voy a pasar. Lo tengo de acá. No lo voy a pasar. Este programa es una lástima. Te decirte lo que te tengo que decir. Esto es una joda para video. Ahí que seamos hoy, sí. ¿Cuántas veces cayó? Seis. ¿Vas a darle un saludo a Marcelo? Decí lo que quieras allá a esa cámara. Marcelo, sos una desgracia. Te quiero, pero qué guacho que sos. No le pueden decir eso.